Buenas amigos, buenas amigos. ¡Salió! ¡Bien! ¡Salió! ¡Salió! ¡Bien! Esperen que justo estoy... Donde está Monte, donde está Monte está como un poco más iluminado, ¿no? Como más... Estoy justamente hablando... Sí, sí, sí. Por eso estoy preguntando acá a un autóctono, de la... A un grupo de la febrera autóctona de aquí, de Qatar. ¿Cómo es la cuestión del barco? ¿A cuánto está la... de tickets, alimentación? ¿Watsman? Ah, ok. No, ok. No, me dice que el barquito que pasa por acá, que se tomó Jocas, que no es recomendable. ¿Por qué? Que se ha hundido muchas veces. ¡No! Que no lo tome. ¿Viste que es un barco medio barreta con... No, qué barreta, Monte, qué... Este... ¡Tené cuidado, Diego! No. Mirá que te subiste a la cachola, Diego. No te olvides del fondue de chocolate, comprá. Ah, él es loco por el fondue de chocolate. ¿Monte se acortó el turbate? Se lo... Me lo voy cortando cada día. Claro. Porque la verdad que me tenían... Te fue sacando la túnica, después se acortó... Ya parezco Charonama que... Bueno, les comento que de aquí, desde Qatar, que es muy barato todo lo que sea comestible, todo lo que sea ir a un restaurante, comer afuera, una ensalada con pollo, ensalada César, que tiene un poquito de pollo, unos crutón... Unos crutón, sí. Eh... 3.600 pesos me costó. ¿Y le parece barato eso, Monte? No, pero estás en un lugar turístico, ¿qué querés? ¿Pagar lo mismo? ¡Pero igual! Claro, y con aire acondicionado en la calle. ¿Y le dan los viáticos para eso, para pagar toda esa comida? Sí, sí. En realidad no los preciso, pero encima me lo dan y quiero agradecer a eso del canal. Y bueno, nunca nos encontramos con los demás compañeros de la tele. Se andan por otros lados. Porque son los... sí, otros bares. Claro. Lo voy yo. Eh... bueno, estuve yendo a bailar también. ¿A bailar? Sí. ¿Pero hizo el bolicheo? Al Halaha Amahadi. ¿Qué música pasan en el bolicheo? Como el tropi, de acá, tropi colón. ¿En serio? Estuve toda la noche escuchando a los nietos del futuro, todas las noches. Upa, mirá. En Qatar. Y la gente, y el Coco, y el Coco, le digo, debe estar allá, rasqueteando la piscina, lijando algo, porque ahí no para. Pero tocaron ahí con los nietos. Tocamos, sí, sí, claro. ¿Pero hacen el pasito todo? ¿Cómo? Hacen los pasitos de... Hacían así los catalíes. Sí, sí, claro, todos. No, qué brutal. Estaba Yesti. ¿Verdad? Estaba Yesti y Prieto, estaban todos. Ajá. Bueno, señores, vamos a la información que es lo más importante que tenemos de acá para darle a ustedes desde Qatar, la tierra del sol naciente. CR7, ausente por gastritis. ¿Cómo? Ah, Cristiano Ronaldo. ¿En serio? No, pero hoy fue ganó un amistoso. No participó del entrenamiento de este miércoles a cuatro días del inicio porque tiene una indisposición estomacal. Ah. ¿Qué quiere decir? No, Monta. Que se cruzó con Kaká, que es periodista, y fue así, mirá. No. Para mí que este, el macaquito este, ¿sabés qué piensa? Dice, pa, ahora viene Uruguay, me tengo que enfrentar con Uruguay, vendrá ese que me despeine, el pato Sosa, entonces, dice, mirá, oh, me siento mal en el estómago. Está. Está bueno, qué juegue, me gusta ganarle con todos. Sí, no es verdad, es que hay que ganar con todos los equipos completos. Bueno, ayer el gobierno lanzó las claves de Arázati, un buque insignia del gobierno. Esa viene después, Rodri. Está bravo, porque viene con polémica, vio. Pero lanzaron tremendo cojo, que van a poner no sé cuántos millones de dólares, que eso va, el agua la va a potabilizar. Tremendo proyecto. Y viste que ya salió el Frente Amplio, que no, que está mal, y los sindicatos también. El sindicato dice que va contra la constitución porque aseguran que es una forma de privatizar. El gobierno lo defiende porque dice que se va a invertir y además que de algún modo es beneficioso para la empresa estatal. Ortuño, que es el representante directorio del Frente Amplio, también salió a decir que está en contra, que se ajustó, se aprobó de forma muy acelerada, que no hubo tiempo ni investigar el proyecto. Claro, que no le dieron, siempre pasa eso, que viste, que no le dieron tiempo. Pero para mí digan lo que quieran, pero este proyecto ya es un éxito, señores. ¿Por qué? Y porque todavía ni empezaron a construirlo y ya está haciendo agua. ¡Excelente! Y además no se puede creer, no como que sea un proyecto para generar agua potable, hay gente que no se lo toma bien. Arriba Agul, ya voy para ahí Agul. Guardame una, una chela. Yo puedo, acá hay... No, depende en qué lugar, Monta. Voy a la cantina de acá en la esquina, en Amahá, esquina... ¿Y le venden alcohol? Marmarajá. ¿Y le venden alcohol? ¿Alcohol? ¿Alcohol? Lo que quieras. Mirá, es una viña. Es como en todos lados, echa la ley, echa la trampa, que te prensa, que es un país como todo acá. Hay todo, hay cosas en negro. Ay, tenga cuidado, Monta, no termine... Tengo tres cataríes en negro. Complicado con la ley. Que trabajan para mí. Ahí apuesta a saber quién no vuelve. No digas eso. Ya lo sé. Ojo, Keisman, no caigas en cara con la vida. Malini es colono, dice el nuevo informe... Al final es, nomás. ...de la INC, que no me acuerdo qué era. Instituto Nacional de Colonización, claro. Malini es colono, ya está totalmente verificado por el instituto. Es colono. Malini Río, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y el padre de ella. El perro, el gato, son colonos, hasta el piano de Irene es colono. No soy colono. Es una jugarreta política para ensuciar mi buen nombre. Parece mentira que justo con un campo me quieran echar tierra encima. Vamos arriba, bueno. Un nuevo trabajo digital llega a Brasil. Un trabajo digital, a ver. Las inspectoras de fidelidad. Un nuevo trabajo para todas, chicas. Vamos. Mira. Y tengo amigas que vendrían bárbaro. Y sí, y mirá cómo es. Una nueva profesión online está haciendo noticia en Brasil. Atractivas mujeres intentan seducir a los maridos de sus clientas para luego aportar pruebas de su eventual infidelidad o fidelidad. Dios mío. Las inspectoras cobran entre cuatro y treinta dólares. Nada. Nada. Cuatro dólares. ¿Qué están regalados? ¿Y es más barato esto que como una manzana? Y su método es escribirle mensajes a sus objetivos a través de WhatsApp e Instagram. No se puede. Entonces le dice cómo andás, papá, papá, soy fulana, no sé cuánto. Y le empiezan a hacer trabajar. Claro. Y si el tipo cae, ahí le dicen, mirá, cayó. No se puede. ¿Para qué ponen mujeres atractivas y por WhatsApp le podés mandar cualquier foto o no? Pero bueno. Montes, ¿pero a usted lo contrataron para algo así, no? No. Nunca me contrataron. ¿Usted cayó en alguna trampa esta? A poco. Ay, no. Ah. Ay, no, Montes. ¿En serio? Antes de casarme con Marta. Ah. Ay, no. Resulta que me llama una amiga de ella. Muy. Muy amiga. Muy esplendorosa. Muy linda. Esplendorosa. Pero así, muy buena. Muy buena presencia. Persona. No, persona también, no sé, pero... Muy buena amiga, no sé, pero... Pero estaba más fuerte que documental sobre Irán, te juro. Y este... Entonces, ¿qué pasa? Me llama, me dice, el día... Venite para casa, tengo que decirte. Me llama la chica. Voy. ¿Usted no le pareció raro ya que le diga eso? Sí, no desconfió. Yo me confuse que era algo de la organización de la fiesta, que me iba a contratar a los fatales, o eso, no sé. O a la maga, a veces me lleva la maga. Ah. Este... Entonces, a veces va el doctor Elban también, que no me deja comer los saladitos. Y este... Entonces, ¿qué pasa? Me dice, mirá, dice... Estaba toda provocativa. ¿Eh? Provocativa. Me dice, mirá, dice, yo tengo una fantasía y es que antes que te cases puedas ser mío esta noche. Ay, no. Ay, qué amiga más. Voy a ser mío. Pero, ¿sabés lo...? Bueno, ¿sabés? Juro. Y usted, nada. Cuando me dijo eso, salí corriendo por las escaleras. Claro. Claro, abrí la puerta. Me estaba subiendo el auto. Sí. ¿Y quién estaba en el auto? ¿Quién? Marta. Marta. ¿Era una trampa? Le dice, la verdad, me voy a casar más convencida que nunca contigo. Te amo. Porque veo que sos realmente sincero. Y fiel. Y que no fuiste infiel a pesar de que mi amiga es una bomba. Así que eso a mí me reconforta. Te amo, te amo. ¿Verdad? ¿Y usted, Montec, qué sintió? No, no, digo, ahí me la moraleja de todo esto, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Siempre dejá los preservativos en el auto para irlo a buscar, por las dudas. ¡Vá, vá, vá! ¡No, vos!